Fuerza Morenada Así, las antes dos mil catorce El Garapasa y Lupe Quispe de Apasa Hugo Gallegos y Marta Cordero de Gallegos ¿Quién lo ha sufrido en la vida? ¿Quién lo ha llorado por amor? Es por tu culpa corazón, ay rebelde corazón Sin embargo yo te amé, yo te amé sin condición Me fallaste otra vez, otra vez lloré por ti Rebelde porque no quiero, bendiga por tu amor Rebelde porque no quiero, más de tus engaños Rebelde porque no quiero, bendiga por tu amor Rebelde porque no quiero, más de tus engaños Así es mi cholita linda Soy rebelde porque no bendigo amor Con razón y sin razón Voy a marcar el corazón Proyección rebelde Proyección rebelde ¿Quién lo ha sufrido en la vida? ¿Quién lo ha llorado por amor? Es por tu culpa corazón, ay rebelde corazón ¿Quién lo ha sufrido en la vida? ¿Quién lo ha llorado por amor? Es por tu culpa corazón, ay rebelde corazón Sin embargo yo te amé, yo te amé sin condición Me fallaste otra vez, otra vez lloré por ti Sin embargo yo te amé, yo te amé sin condición Me fallaste otra vez, otra vez lloré por ti Rebelde porque no quiero, bendiga por tu amor Rebelde porque no quiero, más de tus engaños Rebelde porque no quiero, bendiga por tu amor Rebelde porque no quiero, más de tus engaños Soy rebelde hasta morir ¡Ja, ja, 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 ja ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso!